Economía de Michoacán, con más deudas, afirma Eleodoro Gil Corona. Llevó a Alfonso Martínez en misión de Dragon Ball a más de 4.000 morelianos. Michoacán, segundo estado con más denuncias por violencia de género. Y en los deportes, monarcas y xolos empatan en la frontera. ¿Qué tal amigos de Cuadratín TV? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este inicio de semana, lunes 19 de marzo de 2018. Soy Enrique Alcázar y le presento la información. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, entregó en la ciudad de Uruapan equipamiento para las fuerzas de seguridad y también entregó nombramientos a 38 policías. En este encuentro, el titular del Poder Ejecutivo señaló que va, así como se escucha, por los autores intelectuales del crimen en la entidad. El gobernador Silvano Aureoles Conejo aseguró que van más de 40 detenidos por las quemas efectuadas en días pasados en Tierra Caliente. Al participar en la ceremonia de ascenso de grados y condecoraciones a elementos de Policía Michoacán de la Secretaría de Seguridad Pública de Uruapan, el mandatario reiteró que en su gobierno habrá cero tolerancia a la violencia y que el responsable de la seguridad es el gobierno, pues es el único facultado para usar la fuerza pública. La semana pasada, que tuvimos incursiones en la Tierra Caliente y detuvimos algunos delincuentes, de inmediato empezaron a cometer actos vandálicos, a quemar vehículos para llamar la atención, para intentar generar sus obras, temores de la población, y voy a ir por los autores intelectuales donde estén. Tengo más de 40 detenidos por la quemas de los vehículos, y todavía no terminamos, porque me faltan los autores intelectuales, que se creían intocables e invencibles. Afirmó que van por más, principalmente aquellos que son los autores intelectuales de dichas quemas de unidades. Reconoció el papel que han emprendido los cuerpos de seguridad en este municipio para beneficio de los habitantes, que siempre demandan mayores condiciones de estabilidad y principalmente paz. Les refirió a los elementos de seguridad que su opinión se toma en cuenta siempre junto con los mandos superiores para reconocer qué aspectos pueden ser perceptibles en las estrategias contra la violencia. Si no vamos juntos a enfrentar este cáncer de la inseguridad, no lo vamos a lograr. Es difícil que los gobiernos puedan solos, sobre todo por el lado de complejidad que tiene el fenómeno. Aureoles expuso que la inseguridad y violencia son consecuencia de factores como la desintegración del tejido social y la falta de oportunidades laborales, aspecto que dijo ya se atiende. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratin. Posteriormente, el gobernador Silvano Aureoles Conejo se trasladó hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, donde asistió al relevo de mando en la décima zona naval. Por acuerdo del mando supremo y coronel de alto mando en la Armada de México, a partir de hoy se reconocerá como comandante de la décima zona naval al ciudadano vicealimentante del Fuerpo General de Clubado de Estado Mayor, Salvador Gómez Rangel, aquí presente, a quien se guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandaron referente al servicio de palabra o por escrito de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos. El gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo asistió esta mañana como testigo de honor a la entrega-recepción del mando de armas de la comandancia de la décima zona naval que venía desempeñando el comandante Francisco Pérez Rico y que hoy asume la titularidad el vicealmirante Salvador Gómez Rangel. De acuerdo con un comunicado, en presencia del comandante de la sexta región naval, Jorge Alberto Burguete Kaller, quien fungió como interventor de la entrega-recepción, el mandatario estatal reconoció el trabajo que con entrega y compromiso encabezó Pérez Rico a favor del Estado, al mismo tiempo que dio la bienvenida a Gómez Rangel, a quien refrendó todo el apoyo y acompañamiento del gobierno del Estado para coadyuvar con la misma confianza y cercanía que se ha mantenido hasta ahora, para dar tranquilidad a las michoacanas y michoacanos. Reconoció también el invaluable apoyo de las Fuerzas Armadas para que hoy por hoy la región de Lázaro Cárdenas sea una de las que mantengan menor incidencia de delitos, gracias al trabajo establecido con autoridades de los tres niveles de gobierno y con la Mesa de Seguridad Local, para que, con la entrega en vigor de la Zona Económica Especial, se pusiera en marcha un operativo de cero tolerancia a la delincuencia y de mano con la Secretaría de Marina, hoy sea una tarea ininterrumpida. Agencia Cuadratin Michoacán ocupa el segundo lugar nacional en violencia de género. Con el 5.5% de denuncias de mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia, Michoacán se posiciona en el segundo lugar nacional con la mayor cifra negra, expresó la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres, Fabiola Alaniz, durante su intervención en la inauguración del Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio. A Michoacán solamente lo supera el vecino Estado de Guerrero, con una cifra de 2.5% de denuncias en materia de violencia de género, dada a conocer a finales de 2017 por el Sistema Nacional de Seguridad. Por ello, precisó Alaniz Amaro la urgencia de capacitar a los ministerios públicos y funcionarios encargados de la impartición de justicia, a quienes exhortó a tratar a las mujeres que acuden a denunciar como si fuera una hermana o su propia madre, pues solo de esta manera se podrá, dijo, incrementar la confianza en las instituciones y con ello las denuncias. Les suplico a ustedes que están al frente de las áreas de la Procuraduría que eviten, eviten re-victimizar a las mujeres, que eviten que nuestras mujeres tengan que tocar una, dos o tres ventanillas. Nos hemos propuesto con las y los secretarios buscar la manera en que las mujeres acudan a una sola ventanilla, que no tengan que repetir, recontar las historias que ya son dolorosas. Eso requiere, se escucha fácil, pero requiere de un gran compromiso de quienes están al frente de esta labor y fundamentalmente son ustedes. También nos sigue sucediendo que las mujeres llegan al Ministerio Público y se encuentran con dificultades para presentar una denuncia. De repente son dos, tres, cuatro horas para poder presentar una denuncia. Y fíjense ustedes que refiero a esto porque ya es difícil que las mujeres se atrevan a romper el silencio. Ya es difícil que las mujeres se atrevan a acercarse a las instituciones. Estamos permanentemente cuesta arriba en la confianza de las mujeres a las instituciones. Y si ya las mujeres se atrevieron, entonces hay que abrir los brazos completamente y hay que tratarlas como nos gustaría que se tratara a una hermana, a nuestra madre, a una conocida, a una persona a la que le tenemos afecto y entonces en consecuencia seamos congruentes con eso. Con imágenes de José Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. La violencia de género puede y debe prevenirse, debe erradicarse este ataque, dice Fabiola Alaniz. Sin precisar una cifra aproximada, Fabiola Alaniz Samano, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, sostuvo que el feminicidio en Michoacán puede prevenirse al ser cuestionada sobre el número de mujeres asesinadas durante los últimos años que habían acudido a pedir apoyo a las instituciones, comentó Alaniz Samano. No hay una cifra exacta, pero en lo que sí estoy convencida es que sí se pueden prevenir los feminicidios. En el marco de la instalación del Protocolo de Investigación para el Delito de Feminicidio, explicó que para evitar este crimen se han estrechado lazos con las instituciones con dependencias como la Secretaría de Salud. En los dos años y meses que lleva la administración, se han cometido más de 250 asesinatos de mujeres, de los cuales un 20% en el 2006 y 2017 fueron cualificados como feminicidios. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin. Y este fin de semana se llevó a cabo una ceremonia para destruir armas que fueron aseguradas al crimen. El gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, expuso que es necesario que se refuercen las políticas de trasiego de armas, pues estas son débiles y fomentan la violencia. Esto durante la ceremonia de destrucción de armas decomisadas en los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán, efectuado en Plaza Jardín Morelos. A su vez expresó su amplio agradecimiento ante las labores desarrolladas por parte de las Fuerzas Armadas para que se mantenga la estabilidad y seguridad. Amigas y amigos, Michoacán es un estado de paz y las michoacanas y los michoacanos somos gente de bien. Las armas no deben formar parte de nuestra cultura ni de nuestra identidad. Las michoacanas y michoacanos somos una sociedad trabajadora cuyos valores provienen de nuestras familias y de las tradiciones de nuestra tierra y no de la cultura de la violencia. Expuso que este tema debe atenderse con urgencia y reiteró que en el caso de Michoacán esto es un reto y asumen la tarea y determinación en la lucha contra la delincuencia y reiteró que no habrá tregua en la búsqueda de quienes generan caos y descontrol en el estado. Y quiero pedirle al general Cruz Rivas que sea el conducto para expresar nuestro agradecimiento al general Salvador Cienfuegos secretario de la Defensa Nacional por el invaluable apoyo que le ha brindado al estado de Michoacán para que esta entidad mantenga la estabilidad y la gobernabilidad así como atender cualquier brote de inseguridad o violencia. Particularmente agradecer mi general por el apoyo recibido en estos últimos días y la muestra de ello es el incremento del estado de fuerza para Michoacán y particularmente para la región de la Tierra Caliente. Afirmó que la coordinación con los Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas se mantendrá y fortalecerá para la reconstrucción del tejido social y la erradicación de grupos criminales que aquejan a la entidad. Con información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Vamos a temas del ámbito político. Esta mañana hubo manifestación aquí en la ciudad de Morelia. Militantes de Morena en Sinsunsan protestan contra su dirigencia estatal. ¡Quiénes al pueblo de Chumete! Habitantes de Sinsunsan protestaron la mañana de este lunes en las instalaciones del Comité Directivo Estatal de Morena en rechazo a la supuesta imposición para la candidatura a la presidencia municipal que reclaman para Domingo Rodríguez Hilario. Con consignas como Pantoja entiende la militancia no es juguete, Domingo, amigo, Sinsunsan está contigo, y no a la imposición, exigimos reposición, arribó el contingente morenista, quien con pancartas en mano amagó con tomar la sede del partido. En entrevista, Domingo Rodríguez explicó que en apego a los criterios del Instituto Electoral de Michoacán, el comité directivo que encabeza Roberto Pantoja Arzola distribuyó los géneros para hombre y mujer, y mediante sorteo que, según dijo, tocó a hombre en Sinsunsan. Sí, por eso hemos respetado la institucionalidad del partido, pero ahorita estamos aquí porque de buenas a primeras nos han hecho una jugada. El presidente estatal del partido acaba de modificar algunas cosas de tal forma que su persona no sea el candidato a presidente municipal de Sinsunsan. Sí, entonces, el compañero tiene intereses muy personales, y no es solamente en este municipio que ha hecho eso. Yo soy enlace federal del Distrito 11 de Pátzcuaro, y en todos los municipios a los que yo asisto siempre ha sido el reclamo. Siempre ha sido el reclamo. Nosotros en el municipio de Sinsunsan hemos fincado una candidatura que tiene ya alrededor de cinco años, y en la cual estamos 100% seguros que vamos a ganar. El entrevistado se asumió candidato natural. El perfil idóneo dijo, con liderazgo en el municipio, donde realiza trabajo social y de partido desde hace cinco años, además de que es fundador de Morena y consejero nacional y enlace federal en esa demarcación. Rodríguez Hilario acusó a Roberto Pantoja de incurrir en irregularidades en el proceso interno, no solo en Sinsunsan, sino en al menos una decena más de municipios en los que sin argumento se ha modificado el género o simplemente se ha impuesto candidatos sin trayectoria y hasta emanados de otras fuerzas políticas. Con el amago de formalizar su queja ante el Tribunal Electoral de Michoacán, el quejoso exigió al Comité Directivo Estatal la reposición del procedimiento de selección del candidato en Sinsunsan, donde advirtió que piase el respaldo hacia la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. El desencanto ha hecho a algunos manifestar su intención de abandonar el partido guinda. Sobre el evento, Cuadratin solicitó una entrevista al dirigente estatal de Morena, Roberto Pantoja Arzola, quien hizo caso omiso. Con imágenes e información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratin. Cuestionan desde el Congreso la poca disposición para designar cinco funcionarios en el Sistema Estatal Anticorrupción. A solo 12 días de que la composición de la 73 legislatura del Congreso del Estado prácticamente se renueve, no se observa disposición para la designación de quienes ocuparán cinco cargos en el Sistema Estatal Anticorrupción y el Poder Judicial, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Hernández Íñiguez. Inclusive, debido a este fin de semana largo, se decidió recorrer un día la sesión del Pleno, del 21 al 22 de marzo, para dar tiempo a que los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación presenten los dictámenes correspondientes, indicó la legisladora. Se espera que al menos se puedan hacer dos designaciones en la sesión del próximo jueves, la del Consejo del Poder Judicial que corresponde a ser al Poder Legislativo y al magistrado que se hará cargo de la octava sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Para la próxima semana, quedaría pendiente la designación de los dos magistrados especializados en el combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, así como al fiscal anticorrupción. El compromiso de los actuales legisladores es hacer designaciones antes de solicitar licencia para separarse del cargo, porque son al menos dos tercios de los diputados que contenderán por un nuevo cargo de elección popular, indicó la legisladora por el Distrito de la Piedad. Con información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin. Y vaya agitazo se anotaron autoridades locales este fin de semana con la exhibición, con la presentación de esta serie de Dragon Ball. En un ambiente familiar e inigualable, cerca de 4.000 morelianos acompañados del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, disfrutaron la noche de este sábado de la emisión gratuita del episodio 130 de la serie Dragon Ball Super, realizada en la Plaza Valladolid en un ejercicio de cercanía con los ciudadanos. Señala un comunicado de prensa que desde antes de las 19 horas, familias morelianas enteras se dieron cita en este ícono espacio de la ciudad para atestiguar el episodio, transmitido en un ejercicio de cercanía y escucha de la ciudadanía, luego de que numerosos jóvenes hicieron una petición al alcalde moreliano vía redes sociales, a raíz de la cual se llevó a cabo una encuesta en donde más del 84% de los participantes votaron positivamente. En medio de una gran afluencia que calmaba por observar uno de los capítulos finales del torneo de universos de Dragon Ball Super, el presidente municipal de Morelia subrayó que el evento tuvo un costo nulo para el ayuntamiento, ya que todos sus elementos fueron adquiridos mediante patrocinios y cumpliendo con todo el proceso legal marcado por la empresa Crunchyroll como titular de los derechos de transmisión. Reiteró que el evento excelentemente recibió un reflejo de que la actual administración municipal escucha y atiende a todos los sectores de la población, porque así como se ofrecen conciertos de música clásica o eventos deportivos en la ciudad, también se les puede acercar episodios de una serie japonesa en un ambiente familiar y de sana convivencia. De esta forma, miles de jóvenes y adultos siguieron de cerca cada uno de los movimientos de los personajes que se enfrentaron en el episodio de Dragon Ball Super, la cual es una continuación de la serie que nació en la década de los ochentas y que ha seguido siendo en el gusto de la gente debido a su carismático personaje y el fomento de valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el esfuerzo. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín. ¿Sabe que usted y yo tenemos una deuda? ¿Sabe de cuánto es la deuda del Estado de Michoacán y por ende se interpreta que la deben sus habitantes? Vamos a escuchar al economista Eliodoro Gil. La deuda pública del Estado ascendió hasta el 2017 a poco más de 21 millones de pesos, lo que significa que cada michoacano debe 4 mil 499 pesos, analizó el economista Eliodoro Gil Corona al estudiar el tamaño y los costos de la deuda pública de Michoacán. En el año 2002, Michoacán, los michoacanos, la población de Michoacán debía 38 pesos por habitante y para el 2017 debe 4 mil 499 pesos. Esa es la deuda por habitante per cápita si quieren verlo así en Michoacán. Y eso es la dimensión, el tamaño de los costos que implica este crecimiento exponencial que han expresado o que ya se ha manifestado en el tamaño de la deuda. El coordinador de proyectos estratégicos del Colegio de Economistas señaló que este monto ha crecido de manera exponencial ya que en el 2002 se debían 38 pesos por cada habitante. El especialista indicó que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2002 a 2017 la deuda pública creció 137.5 veces al pasar de 152.8 millones de pesos a 21.005.8 millones de pesos. Esto lo podemos resumir de que el gobierno ha perdido la capacidad de inversión el gobierno del Estado y eso para una entidad se liga a de que si la entidad federativa pierde capacidad de inversión productiva en términos de la infraestructura social y económica urbana y rural evidentemente está condenado a crecer muy poco en el largo tiempo. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Oscar Zelaya Agencia Cuadratín Efectivamente escuchó usted bien de 38 pesos que era la deuda dice Eleodoro Gil de 38 pesos por persona que era la deuda en 2002 si fuese per cápita al 2017 la deuda pasó a 4.499 pesos por supuesto gracias a nuestros gobernantes en Huetamo se rindió homenaje al compositor michoacano Martín Urieta en la entrega del nombramiento como hijo distinguido de Huetamo Martín Urieta dijo que estaba a punto de soltar el llanto lo que levantó la ovación entre los presentes entonces dijo que dentro de él había una tormenta de pasiones en ese momento primero porque en ese lugar corrí y aquí escribí prácticamente surgí como compositor indicó y expuso que las dos canciones que escribió Huetamo se difundieron en la misma ciudad y de ahí surgieron otras canciones aquí escribí y prácticamente subí como compositor porque mis dos canciones que yo escribí a mi pueblo querido que es mi octavio aquí se difundieron aquí se difundieron y aquí surgieron otras canciones el compositor el compositor manifestó que esas canciones las lleva en el alma como muchos de los recuerdos de Huetamo explicó que nunca ha dejado de adorar a su pueblo querido y otra vez la multitud le agradeció con aplausos una vez de esas canciones dice que voy en el alto hasta las piedras del camino que no cruzaba cuando vine o sea que nunca he dejado de adorar a mi pueblo que yo había una revista que se llamaba El Guache recordó el artista Terracalentano quien dijo que a través de ella estaba enterado constantemente de los acontecimientos de su pueblo el cantautor aseveró que con el actuar el ejecutivo les dio una cátedra de humildad y sencillez eso pone de manifiesto su alta calidad humana externo convencido con información de Luis Felipe Reynoso agencia Cuadratín El Ayuntamiento de Morelia garantiza pensiones para sus trabajadores dice el secretario de administración Yankel Benítez En el curso de 2018 será creado el Instituto Municipal de Pensiones en la capital michoacana con el que se espera que el sistema de jubilaciones del Ayuntamiento de Morelia podrá dar viabilidad y certeza a los trabajadores para el pago de su pensión cuando se retiren de la vida laboral aseguró Yankel Alfredo Benítez Silva secretario de administración Yankel Benítez detalló que actualmente las pensiones de los trabajadores retirados se solventan a partir del gasto corriente un modelo de jubilaciones implementado en 2003 que conforme un análisis actuarial realizado recientemente colapsará las finanzas locales en un plazo de 50 años aseveró que antes de experimentar una crisis que lleve al municipio a no estar en condiciones de pagar las pensiones de sus trabajadores en el retiro se pretende modificar el esquema para garantizar este derecho a quienes han dedicado su vida al municipio no queremos esperar 30 años para atender el problema cuando ya sea irreversible necesitamos un esquema que dé certeza a los trabajadores y que no colapse las finanzas del municipio reiteró Yankel Alfredo Benítez con información de Fatima Alfaro Agencia Cuadratin ¡Vámonos a los deportes! En el Estadio Caliente se midieron Xolos de Tijuana y Monarcas Morelia correspondiente a la jornada 12 del torneo clausura 2018 de la Liga MX el resultado final fue de 1-1 Las Pumas de la UNAM derrotaron 2-1 a las Tiburonas de Veracruz en duelo correspondiente a la jornada 11 de la Liga Femenil disputado en la cantera La Real Sociedad cayó 1-2 en su casa contra Getafe correspondiente a la jornada 29 de la Liga de España El central Héctor Moreno jugó los 90 minutos del partido Por la jornada 28 del Eredivici se midieron el PSB y el Venlo en la cancha del Philips Stadium Luego de su suspensión regresó Irvin Lozano para jugar de titular y hasta el 85 en el partido en el que anotó gol y culminó 3-0 a favor de los locales Con anotación de Herrera el Porto vence 2-0 al Boavista en la Liga de Portugal Herrera jugó todo el encuentro Corona entró el 85 y Reyes permaneció en la banca La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte realizó el programa de tenis urbano en la Plaza Benito Juárez situada en la capital michoacana El evento fue gratuito y abierto al público general Lo crearon con el fin de darle más difusión a dicho deporte pues incluso lo han presentado en diversas comunidades de Morelia El astro de la NBA LeBron James la superestrella de los Cleveland Cavaliers anotó 33 puntos y terminó 12 rebotes y 12 asistencias para vencer a los Chicago Bulls con pisara de 114-109 A continuación le presento la información nacional El Partido Revolucionario Institucional presentó su lista de candidatos a diputados federales y senadores por el principio de representación proporcional o plurinominales entre quienes destacan presidente y secretaria del Comité Ejecutivo Nacional y otros priistas cercanos al presidente presidente de la República Enrique Peña Nieto En cumplimiento con sus estatutos y la normatividad electoral vigente el Partido Revolucionario Institucional aprobó este domingo por unanimidad su lista de candidatas y candidatos propietarios y suplentes de la Cámara de Diputados y al Senado de la República por el principio de representación proporcional Al comprometerse a encabezar un gobierno honesto frente a los mexicanos enojados por la corrupción y frustrados por la desigualdad el candidato presidencial José Antonio Meade exhortó a los legisladores de la coalición que representan PRI, PBM y Nueva Alianza a presentar una iniciativa para eliminar el fuero en todos los niveles El Gobierno de México fortalece una política abierta en materia de protección de personas desplazadas que llegan a territorio nacional en busca de refugio afirmó la subsecretaria de Población Migración y Asuntos Regionales de la Secretaría de Gobernación Patricia Martínez Kranz Ya nos vamos por su atención muchas gracias efectivamente ya antes de despedir le dieron aire a Rubén Omar Romano del Atlas los resultados no le favorecieron y le dijeron pues muchas gracias chavo eres cuate de la directiva pero si yo ahí te ves nos saludamos mañana soy Enrique Alcázar que descanse ¡Suscríbete!